¡Hola amigos de Quiz K-Pop en Español! El día de hoy tenemos un nuevo reto para descubrir qué tanto conoces a los miembros de Straight Kids. Te mostraremos una foto incompleta de un integrante del grupo, y tú deberás descubrir de quién se trata. Te daremos 10 segundos para poder adivinar. Quédate hasta el final del video para saber si apareciste en los saludos. ¡Ahora sí, comenzamos! ¿Quién crees que es el siguiente integrante? ¿Quién crees que es el siguiente integrante? La respuesta es Changbin. ¿Podrás adivinar el siguiente? La respuesta es I am. Veamos, ¿quién será el siguiente? La respuesta es Su Mini. ¿Crees que podrás con las siguientes? ¡Veámoslo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Va a ser capaz! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.